Hola Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, gracias. Aquí siendo reconocido, ¿cómo te sientes? ¿Qué significan para ti los reconocimientos? Y feliz, feliz. La verdad nunca me imaginé un reconocimiento así cuando llegué a México la primera vez. Ya voy cumpliendo 10 años de aquel entonces que llegué a México y la verdad contento de todo lo que he logrado, ¿no? Y tú que eres un chico reality, ¿cómo ves la casa de los famosos? ¿Cómo lo estás viviendo? Feliz, feliz, feliz por mi amigo Nicola que la está rompiendo, está haciendo un buen papel, se está divirtiendo. La verdad que contento y es que pasó la final ayer, ¿no? ¿Y tú aguantarías un reality 24x7 viviendo con personas que no conoces en un espacio reducido, digamos? Y está difícil, pero sí, me encantaría. Me han llamado a principio de año para el de Telemundo, pero ahí como que sí, que no. Estuvimos ahí coqueteando, pero yo tenía cerrado con Televisa y no pude ir. Pero estaría bueno, nunca cerremos la puerta. Aparte lo veo hoy que le está yendo muy bien, así que cómo no. ¿Y qué opinas? ¿Qué sentiste ayer cuando saca Nicola? Pues ahora sí que el boleto dorado y se convierte en el primer finalista. Sí, ahí un poco controversial que le saca la caja a Barbie de un costado, como que se adelanta, se mete adentro de la máquina, saca la caja. Pero feliz, feliz por él que llegó a la final. Él me decía en mi casa antes, cuando llegó a Perú, que se estuvo quedando ahí en mi casa. Me voy a ir a la primera de la semana, amigo, esperame que me vuelvo rápido. Y yo le dije, no, vas a llegar a la final, vas a llegar a la final, acordate de mí. Y ahora llegó a la final, primer finalista. Y viendo las redes, quiero pensar que a Nicola le ayudó mucho estar aquí, se ganó el cariño del público. Y aparte, ¿qué opinas también de repente ese sentido de inferioridad que decía que él no era famoso, que estaba con puros famosos? ¿Crees que haya sido estrategia o sí sentía eso? No, 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 él en casa me lo dijo, nos juntamos, él vivía, estaba viviendo en mi casa. Y no, él me decía, son figuras muy fuertes en México, yo quizás acá no soy tan conocido, tengo tres reality nada más. Hicimos Guerreros y Reto Cuatro Elementos con él, que quizás no fueron tan fuertes como otros personajes. Y él entraba como de los menos conocidos, quizás gente que no lo conocía dentro de todo, si no hubiese esos reality. Y ver lo que está haciendo, la verdad que me pone muy contento, le está yendo súper bien. Ya subió más de un millón de seguidores, la gente lo ama, la gente me escribe todo. Aparte me escriben todo a mí, para que yo se lo diga, pero no se lo puedo decir, está dentro de la casa. Pero nada, nada, contento por él. ¿Y tú te lo conoces, crees que si hay amor ahí con Wendy o qué pasa por ahí? Porque se dice que él se refirió a sí mismo como una persona pansexual, ¿esto es así o es parte del juego? No, es una broma, cuando le dijeron lo de pansexual, como que lo juntaron y él le siguió la broma a todos. Él es así, él bromea con todo el mundo, es su parte de ser, es muy divertido y le sigue la broma a todos. Pero no, yo creo que encontré un aliado muy bueno, Wendy es un aliado muy bueno, tiene una forma de ser parecido, se divierten. Y la verdad que nos hacen divertir a todos con esas bromas que hacen, que la toca, la agarra, que te vas a casar mami conmigo, le dice. Y todo eso es muy divertido y nos hacen pasar bien un rato a todos. Y finalmente Jorge Loza y Nicola poniendo, pues ahora sí que el nombre de Guerreros del Rally de Enalto, porque Jorge llegó muy lejos y pues Nicola ya es el primer finalista. La luchó Jorge, la luchó, yo me sentía mal por él, la verdad. Pero bueno, se ganó su puesto a base de liderazgo, la luchó, la luchó y llegó bastante lejos. Llegó muy lejos y se ganó también el cariño de la gente porque lo hizo de buena fe, lo hizo con buena voluntad, con buena energía, siendo él, que él es muy buena persona. Y llegó bastante lejos y contento por él también. Así es, pues, muchas gracias por tu tiempo y todo el éxito. Por favor, gracias a ustedes. Un beso para todos.